A usted le gusta estar aquí sentado detrás de esta reja. Tengo que hacerlo porque es mi trabajo. ¿Qué me puedes decir de la palabra interactual? ¿Interactual? Comunical. Y sobre esta frase ya para terminar. Cubanos por el mundo. Así mismo es. Sí, así mismo es. Negativo, negativo, negativo. Negativo, negativo. No quiero más verte triste, mi amor. Solo regalarte esta canción. Quiero ver mover tu cuerpo conmigo. Sé que pueda alegrar tu corazón. No quiero más verte triste, mi amor. Solo regalarte esta canción. Quiero ver mover tu cuerpo conmigo. Sé que pueda alegrar tu corazón. No quiero más verte triste, mi amor. Solo regalarte esta canción. Quiero ver mover tu cuerpo conmigo. Sé que pueda alegrar tu corazón. Dime, dímelo ya. Dime si te gustó. Dime, dímelo ya. Interactual. Dime si te gustó. Dime, dímelo ya. Dime si te gustó. Dime, dímelo ya. Uno, ya no quiero más verte triste, mi amor Y solo regalarte esta canción Hola Lupe, buenos días Es Roberto Cacasec ¿Cómo anda la cosa? Todo bien Yo soy graduado de percusión Me encantaba la batería cuando era chiquito Era un instrumento que me volvía loco Y estudié percusión De ahí me fui hacia el piano Por la necesidad de componer De ir a un instrumento melódico armónico Vamos a la azotea Y vendemos Hacemos ejercicio Sube la niña ¿A la niña no la ha firmado? ¿No? Puedo recoger la ropa si ya está seca Está mojado todo Todavía está mojado Mi papá es Bobby Cacasec Que muchas veces nos confunden Porque él es Bobby Y Bobby es un diminutivo de Roberto Si usted amigo televidente se desespera Imagínese usted al fonsito Que está en el home play Perdiendo su equipo Tres carreras por una Con doce strike Una bola ¿Alguien en casa? Julio Estoy llegando temprano Eso es un milagro ¿Alito? ¿Alito? Me hacía pausa Porque ya venía la parte de la narración ¿Qué es lo que se llama? 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 Industrial es 1 a 0 Industrial es 1 a 0 ¿Estás viendo la pelota no? Sí Yo soy ilusiatira por siempre 1 a 0 Va a pensar que es ilusiatira y se va de aquí Que doblan El ámbito Se ve a ver Pero el ámbito estaba de frente para el corredor Que se reúna Que se reúna Hay un ámbito Está cogido lo sabe No hay un ámbito Un ámbito de LV 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 ¿Cómo echarle la bendición? Yo quiero que dale, para ver si no lo cojo. Echarle la televisión ahí en la esquina. Se le echaron atrás. El piano no hay colete de la antena. Tata Winner, Chanocoso, Cachao, Esbeni. Y para los industriales. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Bueno, gracias a la cámara. La siguiente es más pesado. ¡Viene, viene! Que bonito. Roberto, no me dejan llegar a ti. Bueno, te cuento que ahora mismo hay tremenda tensión. Hay muchos nervios porque el sábado va a ser la presentación del segundo disco interactivo que se llama Cubanos por el Mundo. Entonces estamos ensayando todos los días, todos los días. Digo yo que Roberto quiere hacer una especie de homenaje o quizás dedicarle una atención especial a todas esas personas que siguen siendo cubanos, los que están por el mundo probando su suerte y quieren ir a ellos, como decimos en Buen Cubano. No sé, yo tengo la esperanza el sábado para cantar muy tranquilo, así normal, no como otras veces, que para hacer un poco y eso. Quiero ver si estoy bien de voz ese día para cantar bonito y hacerlo lo mejor que pueda. Va a ser en el Teatro Carlos Mars. Actualmente es el teatro más grande que tiene La Habana y que es un reto para cualquier artista. Se dice que si llenas el Carlos Mars, estás pegado. Pues no, 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 no. Entonces es rico que en este tiempo está saliendo un segundo CD de interactivo. Por eso digo que es un grupo afortunado. Aunque no le ha sucedido a Interactivo la cantidad de trabajo que quisiéramos, mucho más. No ha sucedido hasta este momento, pero estoy seguro que en el 2010, eso va a pasar. No, 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 nada más por esta ocasión es que hemos ensajado así, pero realmente es en familia así, ni se ensaja mucho, se descarga más que... No, los ensayos aquí de Rodentico siempre son una maravilla, esto es familia y ensayamos con el swing que tenemos nosotros y como viene el ensayo. Yo le llamo timba funk a lo que hacemos, que lo define bastante, después del song y después de la rumba y todo eso, el resultado de toda esa mezcla de cosas, en Cuba se llama timba, eso es timba en Cuba, lo que se llama salsa fuera de Cuba, pero es algo muy diferente a la salsa puertorriqueña o la salsa que se hace en Nueva York de lo que se hace en Cuba, que no es salsa, es timba, entonces muchos músicos así como Isaac Delgado han hecho como una mezcla de las dos cosas, del estilo ese salsero, pero con la base rítmica cubana, con el sabor cubano, como tocan los percusionistas en Cuba, que no es un patrón, los percusionistas tocan con un sabor y la forma de hacer los ponches, hacer las cosas, tiene mucho que ver con el funk, por eso yo le llamo timba funk a lo que hacemos nosotros. ¿Qué pasa que no? ¿Qué pasa que no oigo el funk? No, 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 no. El último. No le diste ahí, le diste en otro lado. Ahora lo dices, ahora lo sigo, no. Ahora, ahora lo dices. Ahora, ahora lo sigo, no, si no, no. Ahora lo sigo, no me quito. Ahora lo sigo, ya la viento por aquí,... Ya la viento por allá, Un poquito más, vamos, vamos. Un poquito por aquí, un poquito por allá. Esa riqueza rítmica que viene de África, viene del New Orleans, viene de la rumba, viene del jazz, viene de toda esa mezcla, incluso del flamenco. Y eso es más o menos lo que hacemos. Llegó Santiago, pa-pa-pa-pa-pa, aquí entiendo Santiago, me la quedo probado. Llego Santiago, también saca la botella de ron. Llego Santiago, que llevo Santiago y no es. Llego Santiago, y no es la botella de ron que se llama Santiago. Llego Santiago, mejor que no lo escucho porque... ¿Quién tomó? Yo. ¿Ya le echaron a la gente? Ya le echaron. ¿Hasta te abuelo? Ya le echaron. Bueno, bueno, bueno. Habana Club. Director de nuestro canal. Antiel, administrador, director de programación. Nuestro queridísimo Miguelito. Qué bien hacer. No, la pelota, imagínate, es como la clave. El guaguancó y la rumba y como interactivo. Industrialista hasta la muerte. Industrial es campeón. Es que estamos en fase finales casi. Y está la pelota muy en el momento. Ahí ganamos tremendos juegos. Así que el concierto va a ser bueno también. Si ganamos él, el concierto va a quedar en una ofrenda a los industriales. En dos y dos. Y... ¡No! 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 ¡No sabía que esto iba a pasar! ¡No! 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 ¡No, no se maje! ¡No! ¡No! ¡Yo quiero quitar el cartel de volumen! Industriales campeones, entonces, caballero perubisito a Vía Clara. Tiene que salir cámara, esta victoria tiene que quedar plazada. Bueno, yo le digo a los industrialistas que azul es color de cielo, azul es color de pala, se lo prefieren todo en la capital. ¡Viva Industriales! La raíz de todo lo que hago es el ritmo. Siempre está presente en el ritmo y la investigación rítmica. Y eso es algo que es lo que me inspira de la música, ¿no? La música es matemática, es arquitectura. Y verla desde ese punto de vista te da muchas ideas de experimentar con eso, ¿no? Esto es... ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Aca acá me la miro! Agarráte el tronquito... ¡Ya, cabrero! Paparazzi esto, me tienen loco. Paparazzi. ¡Mira! Tienen las fotos. Me influenció mi papá y mi mamá. Los dos me influenciaron mucho la forma en la que me criaron. Yo tengo dos hijos y trato de hacer eso. Trato de que ellos tengan su propio gusto. Y eso lo hicieron mi papá y mi mamá conmigo también. Bueno, uno está allá. Tengo a Robin allá, que tiene 14 años. Y a la chiquitica aquí, Vera. Quisiera que ella fuera a Estados Unidos también a ver a su hermano. A ver cómo vive su hermano allá. Y mi mujer también. Me gustaría ir con ellos dos allá. Es algo que ahora es muy complicado. Pero que quizás dentro de unos años no sea tan complicado. ¿Por qué dentro de unos años? ¿Qué va a pasar dentro de unos años? No, porque es algo que yo quiero. Y algo que mucha gente quiere. Y lo que la gente quiere, tarde o temprano se cumple. Porque es lo que la gente quiere. Si, ¿cómo está? 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 Estuvo grabando. ¿Alguno de ustedes conoce al Grupo Interactivo? Yo. Tienen una onda bastante rica así y sus canciones tienen en swing y eso. A mí me gusta. Ahora creo que sacaron un disco nuevo o algo, no sé cómo se llama. Vengan 10 y son cubanas, algo de eso. A mí me gusta la cantidad, de verdad. Realmente el Grupo Interactivo ha logrado muy bien con esa fusión unir todos los géneros cubanos, los géneros tradicionales cubanos. Lo mismo puedes bailar una conga, que es un cha-cha-cha, que es una cumbia y se baila muy bien porque se baila como tú quieras. Oye, Robert, chico de Casero. Yusa, Casillas Ríos. ¿Estás haciendo un disco ahora, creo? No, esa gente está mal, está mal. ¿Está bien? El Grupo de los Grandes. Ese es el grupo más grande, para mí uno de los mejores. El concierto tiene el sábado, el concierto. ¿Quieres ver lo que tengo aquí? Te voy a enseñar. Aquí tengo mi baquetero, un atril y un platillo. Ahora vamos al teatro, Carlos Mar, que es el ensayo, el primer ensayo en el teatro. Vamos a sacar las entradas interactivas, claro, lo máximo. Lo mejor de la música cubana. ¿Por qué? ¿Cómo se va? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué? Yo sigo. Oye, que no se asusten que son solo flores, compras mercílicos, es de vivir, se meten con la gente. ¡Girasoles, girasoles! Me invitó Roberto y me llamó y me dijo que tú harías esto, es salir pregonando antes del tema de girasoles, que es un tema además que a mí me encanta. Y ya, y feliz de estar aquí, de formar parte de Interactivo. Vamos a suposiciones, de este sitio, tomo dos suposiciones. Y yo como un demente oso. En el último tema, si te cambias la ropa ya, pues si con la ropa normal que tú hiciste, pues si quieres puedes estar aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Interactivo para mí es, es como estar en la arena otra vez. Es muy divertido, mucha gente, muy buenos músicos, que a todos los admiro y los quiero mucho. Es Roberto también. Roberto que hay que hacer es una gran cabeza, que pensó este proyecto. Y yo solo hace unas semanas he estado analizando esto, dándome cuenta de lo grande que ha hecho Roberto. Por las personas que tocan en el grupo, por la idea del grupo. Todos nosotros somos alumnos de Omar Apotondo, de Elena Burque, de Rita Montaner, de Ignacio Villa Bola de Nieves. Somos alumnos de José Luis Cortés El Tosco, somos alumnos de Chucho Valdés, de Bobo y Carcassés. Y somos alumnos de nosotros mismos, entre nos. Y es lo que hace que sea especial. Quizás la gente diga, bueno, pero qué cosa es que no es lo mismo, no es Bambam, no es lo otro. Y también está rico. Bueno, es eso. Es la originalidad, la integralidad de cada persona, de cada músico, hecha una misma cosa, un mismo proyecto. Y es lo que hace que no es Bambam, no es Bambam, no es Bambam, no es Bambam. Es una florera que por mi casa pasaba, si no tenía dinero, niño, las flores te regalaba. Un día le pregunté, ¿qué me hago para más de amores? Si la niña me contestó, mira, vállense con girasoles. Si me encuentro girasoles en el camino, niña linda, te lo compro. Te lo compro. Te lo compro. Te lo compro. A mí te lo compro. Si me encuentro girasoles en el camino, niña linda, te lo compro. Oye, mi chini. Te lo compro. Te lo compro. Te lo compro. Ey, 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 ey. Me parecía tan loca, que yo ni le contesté. Pero por sí o por no, con las flores me bañé. Hoy vivo lleno de amores, nada en la vida me falta. Y luego más que vender, girasoles, girasoles. Si me encuentro girasoles en el camino, niña linda, te lo compro. Te lo compro yo. Te lo compro. Oye, Laurita. Te lo compro. Te lo compro yo. Si me encuentro girasoles en el camino, niña linda, te lo compro. Ey. Te lo compro. Te lo compro. Y de que te lo compro. Pro lo compro. Pro lo compro. Pro lo compro. Vaya calmo. Esto se lo sabe cubetera. Lo compro. Y de que te lo compro. Pro 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 lo compro. Las bebas. Ven. En la parada del Datiro se queda ahí. ¿Cómo andamos? Ah, no estás esperando. Sí, sí. Acerro. Nos mandamos mensajes pegados ahí que ya se hacen en las pelotas. Vamos a disfrutar. Esperemos que esté a la altura de lo que la gente tiene. ¿Qué te espera? Bueno, lo principal es divertirme con el concierto. Este grupo lo conozco por primera vez. Todo el mundo me ha hablado muy bien de él. Me gusta Interactivo porque tiene swing. A ver el concierto de Interactivo. Siempre lo sigo. A Francia. A Francia del Río. A ver Interactivo. Una banda que es un poco resumen de la historia musical cubana en los últimos años. De por los caminos que va la música, que va a Cuba y que va al mundo, yo creo. ¿Qué sueño? ¿Por fin? No, ya terminamos hablando de la pelota, eh. Interactivo es una fuerza, como dijo Tomari hace muchos años. Y estar con tanta gente linda tocando y compartiendo este escenario una vez más. ¿Qué? Sobre todo internamente sí estoy muy contento. Si uno sabe que a todo el mundo le va a poner el corazón a lo que se va a hacer, es seguro que va a salir bien. Bueno, porque Interactivo es un grupo que a nosotros los jóvenes nos gusta. Supongo que el estreno que él va a hacer será algo muy especial. Si hemos venido aquí, hay un montón de gente. Es un público, yo tengo la certeza, porque ahora formo parte de él, que viene buscando renovación musical, pero más que nada renovación espiritual, que le hace mucha falta a este país. Sube. ETB Si Sol Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La situación actual que se vive en Cuba digamos que es un poco tensa. es un poco tensa. Pero yo personalmente no dejo que eso me influya y aunque ahora estemos atravesando un momento difícil de crisis mundial en fin el embargo que hace años nos está golpeando en todos los sentidos pues eso lo reflejo de alguna manera en mi música. Gracias. Para mí la libertad de expresión es poder decir las cosas que tú piensas con propiedad con propiedad porque es tu vivencia porque es tu verdadera vida es lo que tú has vivido o sea poder reproducir lo que tú vives eso para mí es libertad de expresión y yo la tengo. Gracias. Gracias. La primera composición que dice La primera composición que dice en conjunto con Roberto es el pares que pee mida el coro es tomando. Por ejemplo él me dijo el tom大家都 que quede. Que no para el par. La música haz tú lo que quieras y el coro aparentemente lo dice todo todo pero eso dice que no pares pares. Yo dije eso es muy bueno el paro es para parar y tú me estás diciendo que eso no te puede parar. Aquí hay que ir un poco más profundo, hay que ir un poco más allá porque es un momento en el que no puedes dejar que las cosas socialmente sea, que ninguna cosa te pare ni tu energía ni lo que tú quieres hacer en la vida. No pare, que no pare, que no pare, que no pare, no pare, no. No pare, no pare. No, 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 no. No pare que se rompa. Celebrando. ¿Qué estamos haciendo aquí caballero? ¿Qué estamos haciendo aquí? Que estamos celebrando, que estamos interactuando. Celebrando. ¿Qué estamos celebrando? ¿Qué estamos gozando? Celebrando. Como la gente de ahí arriba, las manos para arriba, ¿qué dice? Celebrando. 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 Diga que esta millón y este Juan Carlos que está robando. Celebrando. Oye, que estamos rapeando, que estamos gozando. Celebrando. Y te lo digo rapeando. Celebrando. Celebrando. Ando siempre por la vida, no importa el lugar. Celebrando que tenemos la capacidad de avanzar con la frente en alto y de no parar. Que no pare tu alegría, aunque le pongan bien. Que no pare tu energía, si de ti. Dale, avanza, dale. Que no pare, pare. Y asegura de camino, pa' que no resbales. Celebrando. 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 Interactúan, tienen buenos encuentros, malos encuentros. No sé exactamente qué es interactuar, pero siempre pienso en las moléculas. ¿A qué oír esa palabra, interactivo? Yo lo veo como, a veces cuando he visto documentales, así que veo las moléculas interactuando una con otra, que parecen muy alocas, así normal. Para mí eso es interactuar. Uno interactúa con el público cuando es un artista, interactúa con la población cuando está vendiendo en gastronomía. No sé, el médico interactúa con los pacientes. Es según a la esfera a la que uno quiera adaptar la palabra. Interactuar, a ver. No sé qué puedo decir. No, me vas a matar tú, esas son las preguntas que a mí me ponen... No, también me vas a matar con esas preguntas. Explícale tú, Tito, que tú estudias. ¿Tú estás botando? ¿Cómo estás botando? Oye, corta. Interactuar es una palabra que significa cuando tú chocas con algo, con algún fenómeno, con música, con cultura, con personas. Ahora mismo estamos interactuando. Tú, yo, él y ella. Cada persona necesita interactuar. Con un maestro, con sus padres, con un libro, ¿no? Con una cámara. Dale, Anita, si tú sabes. Espérate, mi amigo. ¿Y qué pasó? Interactuar. ¿Para qué? No, 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 no. No tengo nada que hablar ni nada que opinar. Interactuar. Me suena como intelectual. Como una persona que estudia algo de eso. Más o menos. Si no interactuamos con la naturaleza, con las personas que nos rodean, con las ideas que tenemos, no podemos crecer en pensamientos, en ideas. No podemos aprender de lo que nos rodea. Jamás seremos mejores. Sabana, mira. Sabana, mira. Sabana, mira. Sabana, mira. Cuando estuve en Miami el año antes pasado, Juan Manuel Cabo me preguntó eso. Si yo no creía que Cuba era una cárcel. En cierto sentido, sí creo que hay una sensación de cárcel en Cuba desde el momento en que tú, para salir de Cuba tienes que pedir permiso y para entrar a Cuba tienes que pedir permiso. Eso no quiere decir que yo no me sienta libre como ser humano. Sí creo que el hecho de que los cubanos tengan que pedir permiso para entrar y salir de Cuba nos hace sospechosos a todos hasta que se pruebe lo contrario. Pero bueno, ya te digo, la libertad es algo mucho más interno, es mucho más... mucho más subjetivo, mucho más que tiene que ver con... tú puedes estar preso en la cárcel como tal y sentirte libre porque... por eso estuvo Martí y por eso... han estado mucho... mucha gente importante y buena. No son Mandela. Si el día de mañana tengo que estar afuera, estaré afuera, ¿no? Pero ahora estoy aquí, me encanta mi país. No... Me gusta. Sabor, la clave está aquí. Si te vas, pierde un poquito clave. No, mentira, mentira. Pero todo está aquí, todas las raíces, todo, todo. Mi familia, mi mamá, mi papá, mi abuela... Todo está aquí. Un poquito por aquí. Un poquito por allá. Un poquito por aquí, un poquito por allá, con un poco de amor yo me conformo, un poquito por aquí, un poquito por allá, con un ganchito a la mar, un poquito por aquí, un poquito por allá. Pulito era uno y ahora es otro. Dale, 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 te voy a poner un ejemplo. Sálveme de aquí, por favor. Este es el nuevo té, el té de los grandes. Tómelo y verá que le crece el glándulo. Era muy tímido, muy así, muy callado, muy, o sea, si tú lo ves ahora y lo ves cuando es esa época, realmente se puede decir que ha desarrollado su personalidad bastante. Esta es otra actitud, este es el té de los grandes, pero te abrazo a mí, quieres coger cámara, quieres coger cámara, quieres ir a la, estás loco por ir a Chuma. El lugar donde tú naciste es tu motor en la vida. Esta isla fue tocada, fue regada con una gracia, con una magia, con una cosa especial para el arte. En general, el cubano es un artista natural. Desde que la situación empezó a agravarse, no solamente para los artistas, para el cubano en general, por las condiciones políticas que sabemos que estamos viviendo la situación, muchos cubanos decidieron vivir en otros países, dejar la isla y cambiar, salir a buscar suerte para mejorar su situación económica. Entonces, eso afectó notablemente y afecta todavía la situación de la música. Me gusta el cielo, la tierra me gusta más. Uno a veces mira para el cielo buscando esperanza y realmente lo que le pasa a uno es que realmente aquí no ha sabido resolver las cosas, ¿no? El cielo para mí es la tierra. Las mujeres, IFAS, lo que me como, hacer dieta, la fruta, hacer ejercicio, cantar, alegrarme, alegrar a la gente. Ese para mí es el cielo realmente. La felicidad es estar rodeado de mis seres queridos, hacer lo que a uno le gusta. Ahora con mis hijas soy el hombre más feliz del universo. Entonces, mi esposa soy muy feliz con ella, con mi mujer. Bueno, tenemos un ritmo especial, un sabor especial, donde quiera que vamos. No sé, sabemos que somos cubanas, se nota que somos cubanas. Por la sabrosura que tenemos. Los cubanos, nosotros nos caracterizamos por eso, por ser algo, así, algo interactivo. Por supuesto, como casi todo el mundo, cuando estoy amando a una mujer, estoy haciendo el amor con ella, así, es un estado de tranquilidad, ¿no? No sé, mirarla, tocarla, hacer el amor, qué sé yo, es el estado más grande que he experimentado. Aunque, espérate, espérate, a veces termino de cantar y recurre por mí algo así tan bonito, así que en ese momento no necesito ni tan siquiera eso. O sea, la energía como que es sublima. ¡Muy no, uy no! Esto se pega, chiquito. Cuando nadie te quiera, se quiera. ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo te quiero, Ana! Cuando nadie te quiera. Cuando nadie te quiera, industria vez. Cuando nadie te quiera, se quiera. Cuando nadie te quiera. ¡Mente la capital de todos los cubanos! ¡Voy a la Ana! Cuando nadie te quiera, se quiera. ¡Yo! Lo siento, ¿eh? Cuando nadie te quiera. Represento. Cuando nadie te quiera, cuando nadie te quiera, girasoles, girasoles, te vendo yo. Si yo volviera a nacer, claro que sería baterista. Como dirían los babalados, lo que se sabe no se pregunta. Es industrialista. Mi sueño es ser viejito y seguir tocando y seguir actualizado y con el disco duro lleno de información para seguir trabajando. Esto mismo para mí es un sueño. Primera vez que lo hago y es bonito y esto fue lo que pasó y fue improvisado y tuviste que fue así. Y el aquí y el ahora es esto que está aquí. Mañana eso no importa ya después. Es que la palabra sueño es tan linda. Eso va con muchas cosas. Uno sueña dormido y despierto también. Hay algo que yo le decía a mi padre en sus últimos días de vida. Se sentía mal, ¿no? En las madrugadas se desvelaba. Y yo le hablaba y yo le hablaba y trataba de consolarlo, de que tratara de conciliar el sueño. Y le decía a papi, le decía esta palabra, papi sueña que, dale, trate de dormir, vas a soñar que estás tocando en un escenario bonito. Una sola voz caerá, una lluvia de sentimientos, el amor siempre es un buen invento. Una pena que no conciba la pena, una estrella que se convierta en estrella, una lluvia que la del sueño en la tierra. Bailando, cantando, bailando, 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 bailando. Rilla como suena mi tumbao Rilla como suena mi tumbao Rilla como suena mi tumbao Para tener músicos de esa calidad en un grupo, tú no puedes atarlos a tu grupo, tú no puedes atarlos a tu proyecto porque va en detrimento de su propio desarrollo, el desarrollo individual. Entonces traté de crear un proyecto en el que todas esas personalidades pudieran confluir de una manera espontánea. Y este momento está muy interesante de interactivo en estos tres años para acá, también que no están algunos interactivos de raíz, que están trabajando en otros lugares como Telma, William tiene proyectos también en Estación de la Gira Nacional en este momento y usa, que es bueno que tengan trabajo. O sea, me desarrolla mucho a la hora de tocar, trabajar con diferentes personas, salir con otras personas, volver a interactivo, tocar con Roberto, las ideas de lo que aprendí con otra persona o la influencia de la música que hice, ya sea rock, jazz, timba, lo que haya hecho es muy bueno. Y a las otras personas también, llevarle los interactivos a las otras personas. Siguiente invitada, otra interactiva, una hermana mía de los años, dicen que el que lo hereda no lo hurta, y ella de verdad que tiene talento propio. Aide Milanes. Me dijo que iba a hacer la presentación del disco y que quería que yo estuviera presente. De verdad para mí es un honor participar aquí. La música es la reina del amor, la virtud más profunda que defiendo. La vida se abrirá como flor si encuentro solo tu mirar y el aliento del mar mensajero. Estoy enamorada de ti. Estoy enamorada de ti. Lo nuestro es un romance perfecto. Lo nuestro es un romance perfecto. Contigo siempre he sido feliz. Y en la alegría y en la soledad has sido tú la paz de mi templo. Resucitando contigo. Un sentimiento tan pleno. Me hace sentir como niña. Y me convierto en anhelo. Bailando. Mi reír, mi llorar, mi sentimiento. La música resuena en mi corazón. En mi corazón. Mi reír, mi llorar, mi sentimiento. Mi reír, mi llorar, mi llorar como se mueve en el viento. Mi reír, mi llorar. Aparece el trabajo para todos nosotros. Para mí también hago muchas cosas fuera de Interactivo. Pero estoy loco porque llega el momento en que digamos, bueno, no, ahora no puedo hacer esto porque tengo esto con Interactivo. Muchos de los miembros de Interactivo que estuvieron en el disco pasado, Goza Pepillo, actualmente no viven en Cuba. Cubanos por el mundo es bueno que la música se abre, la música cubana se abre al mundo y el mundo se abre a Cuba. Para empezar mi familia, casi todos tenemos cubanos por el mundo y de alguna forma hacemos montones de cosas por el mundo, todo el día, todo el tiempo. Hay quien está contento de estar por el mundo, hay quien está triste de estar por el mundo porque es una necesidad de estar por el mundo de muchas cosas. Para mí es una realidad compleja de este momento. Interactivo está diciendo algo con eso que hay que atender. Somos muchos, creo que estamos en más de 194 países, según unas cifras que estuve viendo de un estudio o de un centro de estudio sociológico. Somos muchos cubanos, realmente yo no sabía que estábamos en tantos lugares. Pero quiere decir que no somos todos los que estamos en la isla nada más, somos los que estamos también en el resto del mundo. Hay muchas diferencias de opiniones y hay dos millones de cubanos que están fuera de Cuba que tienen que tener voz y voto en lo que pasa en Cuba, no solamente los cubanos de aquí. Nosotros mismos somos cubanos por el mundo. Esa es la lectura que yo les doy, una de las lecturas. Cubanos por el mundo somos nosotros, que andamos por el mundo, dando nuestra música, nuestro arte. Sí, como dijo él, conquistando mediante la otra idea también. En cualquier lugar, hacen a la escuelita de un cubano, si no los hay. No, yo creo que los hay ya. Si no. Sería bueno que todos los cubanos por el mundo nos uniéramos y hiciéramos algo por nosotros mismos. Ya estemos donde estemos. Algo para salvarnos, algo para ayudarnos, algo para nosotros mismos. Exactamente. A todos los cubanos les deberían dar la oportunidad de conocer. Porque el mundo es de todo el mundo. ¿Qué me sugiere? Algo ideal. Emigración. Lo que pasa es que la migración es un estado mental, si se quiere, de alguna manera. Se puede estar lejos y a la vez no estar lejos de la raíz. Y se puede estar lejos y a la vez no estar en contra de ningún proyecto ni de ningún proceso político ni social. Se puede estar lejos por una cuestión meramente de superación y eso no implica desarraigo de ninguna índole. Son los hermanos de uno y los que uno vio crecer con uno y cada vez que viajo a cualquier parte me encuentro muchos cubanos sin contar por supuesto Estados Unidos que nunca he ido. Yo fui durante seis años cubana por el mundo y oigo esa frase y lo único que hago es acordarme de tanta gente que quiero, tantos cubanos que andan por el mundo y que quiero y que ahora mismo desearían estar aquí. Y esa fuerza, esa energía es del cubano, eso no es de ahora, eso viene de los mambises que salían sin montura y en cuero a machete. Olvídate de eso, entonces esos son los cubanos y están donde quiera pero siguen siendo cubanos. Eso tiene que ver con el disco definitivamente, está plasmado en cada canción. Sueño que un día todos los cubanos que están fuera de Cuba y los cubanos que están en Cuba puedan ser dueños de Cuba realmente y si eso pasara sería muy bonito. Por eso se llama cubanos por el mundo y el disco también por eso se llama cubanos por el mundo. ¡Ey, ey, ey, ey! Y es que mi papá me dijo a mí lo que mi abuelo le contó para que puedan mis hijos contártelo a ti. Y es que mi ritmo viene del monte por la tierra y por el mar, va buscando el horizonte, te invita a bailar. Esto yo no lo soñé, fue mi hermano el que lo oyó, después de una noche en vela una voz le dijo así. Cuida bien de tus hermanos, de tu mamá y tu papá y de todos los cubanos de aquí y de allá. Cuba, llena de suprima y tradición, música de corazón. Cuando lo bailas tú, te lo digo yo. Un grupo de muchachos hicieron una carroza para volar por el mundo con la música cubana. Que es open, que no se cierra, es fluencia del norte y del sur. En mis barrandas se baila, se canta y se goza. Muchachas, no sean boas, montate. Oye bien como lo digo, soy cubano, soy de aquí. Consecuente con mi tiempo, porque me tocó vivir. Y vamos echando pa'lante, nada te puede parar, los de aún y los de antes. Y dice así. O para su gallo, como ni a la buena mamá. Queñirabo, hechotarao, chiminea, baila bonito. Eh, maferefu, abre camino a Elegua. Quédame contigo para el cielo, te invité si no lo puedo, mi Elegua tengo y va. Eh, maferefu, abre camino a Elegua. Que el odio a Kiza se a quemar pa' Allí que el mundo en el mundo en mi. Para que ni a la buena te سcal Λα 개밥. Eh, maferefu, abre camino a Elegua. Que los días que la que se hace a Zeque Fiel. Y doy a chicosorie, que los días que se hace a Sieque F 함께. no quince más se me lo cuore cuba guau me la movió me la muy bocichero a re y fa y maiere cunferé y fa eriki maiere cunferé y fa eriki yoko mi ogo si ayara guo yoko mi ogo si ayara guo bueno hemos llegado al final de la entrevista aquí tenemos a compañeros chinos un beso los quiero mucho sin más como dicen en los clásicos de tradición mañana nos vemos en ha sido un placer espero que esto se vea hasta en el pueblo norte porque los cubanos estamos en todas partes estamos cubanos por el mundo es la verdad con ella me voy para allá con ella me voy para allá Con ella me voy pa'lá Con ella me voy pa'lá Con ella me voy pa'lá Si el señor ¿Qué va a respetar o no va a respetar? ¡Camina! Gracias, el colectivo Oscar Valdés Y pasa el tiempo y me vuelvo a encontrar En otro lugar Todas esas canciones que me enseñaron a andar Y siento Y me devuelven ese aliento De tantos sueños y anhelos Y renuevan emociones Todo vuelve a comenzar Y no estás aquí Pero cualquier día Ya no te extrañaré Y hace un tiempo atrás He hecho a volar mi suerte Ya nada me puede parar No, no, no Ya no quiero más verte triste, mi amor Solo regalarte esta canción Quiero ver mover tu cuerpo con mi ritmo Yo sé que puede alegrar tu corazón Y llévame a volar Quiero recorrer toda tu fantasía Solo quédate, mi amor Una noche más Dime si te gustó Dime Dímelo ya Dime si te gustó Dime Son canciones de Silvio, Charlie, Speedo, Wonder y Bambam Santi Donato, Blas, Rubén y muchos más Canciones que dicen cosas no como muchas de ahora Que no dicen nada Mira hacia atrás Que en un rincón de tu memoria Te esperan para tu mente aclarar Y tanta mierda en tu cabeza Desterrar A veces el futuro está atrás El presente está hueco Hay que frenar Para seguro volver a pisar Y no estás aquí Pero cualquier día Ya no te extrañaré Hace un tiempo atrás He hecho a volar mi suerte Ya nada me puede parar No, no, no Ya no quiero más verte triste, mi amor Solo regalarte esta canción